¡Panqueca! 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 Super Man, Red Bull, Batman, Spiderman ¿Estamos claros? En 3, 2, 1 Mira, comienzo, comienzo Una y otra vez Nadie me puede vencer Cuando se trata de freestyle Mira, tú de verdad Me robé a tu novia Porque yo siempre fumo Mary Jane Eso sale mal Lo que pasa es que en esta mierda Yo soy fenomenal Y en esta vaina Yo pongo oficio ¿Quién coño tú eres? Yo voy a otro por los edificios No, no, no Callas con tu puta tela araña A mí no me arañas Eres una patraña Sabas de que vas Te voy a dar una castaña Me folla tu madre En mi coche En mi cueva oscura Mira, mira, mira Si llega Superman Todo esto mamá huevo Yo les voy a matar ¿Cómo? Que soy nuevo Y que no sé rapear No sé, hermano Yo les voy a todos a ganar Claro, Superman Supermanmente malo Mírate el enclavo Vas por los edificios Claro, te cortas la tela araña Y te estás estrazado Te trabaste La cagaste A tu mamá Te asustaste Y en mi pago Y no vengo yo Y la aplico Kriptonita Yo no necesito No, 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 no No, no, no No pares la batalla No pares la batalla Ok En tres, dos, uno Tiempo Cierra la boca, chaval No sé de qué coño vas A ti te gané La película de Superman Soy el puto Batman Con ni Kriptonita Ni polla Yo tengo mi fuerza Mi madera ¿Tú fuerzas a tu madera? ¿De qué hablas? Un puto niño Que solamente tiene armas Nunca tengo Tus propoderes Rayos X Y de todo Conmigo no tienes nada Oh, oh, oh Pues tú salgo la muralla Le demuestro que Ahora sí entró En modo Super Saiyan Lo mentira Coito y cortando a muralla Tony, Tony, Tony No te vayas Oh, oh, oh No te vayas Hombre, hombre Aquí está la hombre araña Dale Que en esta mierda Si se nota Deadpool Va a quedarse sangre Toda tu boca Oh, última Toda tu boca A ti no te toca Cállate Superman Yo soy Superman No, yo soy Batman Cállate que yo sé Lo que me va a tocar Lo que te va a tocar ¿Qué estás diciendo? Todos esos superhéroes Están mintiendo No digan que son mejores Que yo no los entiendo Superman es el mejor Punto No lo entiendo Libre 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 Empieza panqueca Empieza panqueca ¡Panqueca! 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 ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Panqueca! Panqueca aquí estoy Soy el más rico Con mantequilla Todo esto Maldito Que no sé rapear Que no sé hacer nada A ver Llego aquí En estilo super saiyan tu llegas con estilo super saiyan yo llego de españa chaval eso mola mas he cruzado el puto charco sin amigo ni de espanto te vengo aqui a callarte no llores tanto vamos vamos yo vengo a improvisar vamos vamos tu puedes mejorar lo que pasa vengo en esta mierda yo la complico yo te a ti a ti a los tres lo simplifico pero igual reprobaste matemáticas y todos lo saben porque ya maté la matica mira esto no es olla pero no saben que tu haces el caballo troya el caballo de troya yo aqui te lo explico maldito no tienes nada contra mi todos ustedes son unos mamadores de pipi no se marito yo soy el caballo de troya porque tu sabes que a mi me falta medio metro de polla lo tengo en el culo se te sale por la nariz en 3,2,1 tiempo vengo en esta vaina yo si soy patriota vengo en esta vaina yo si soy patriota te burlas de mi se te viene la derrota tu eres grecia puta vieja tu eres perra en europa mira mira si la acabo y no es por tanta mira yo si soy pero este es falta mira y ves que tu te comes toda la olla pero esta vez tu te comes mi polla y es poderirda tío 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 3, 2, 1 Ok, sale Tony Ahora el jurado va a elegir uno que va a salir Y los dos que queden se enfrentan a una réplica De tres entradas cada uno Para ver quién se queda ¿Estamos listos? Ok, otra vez, a la cuenta de 3, 2, 1 Sale Panqueca Un aplauso para Panqueca Buena pana Panqueca 2, 1, tiempo Empiezo yo porque soy el español Porque vengo aquí a conquistarte, a matarte Me da igual que no vengas, que no me mires Mírame a la cara porque en tu final yo lo decido No te miro a la cara porque eres muy bello Y de verdad, en las manos, eso es el destello Mira, yo no te hablo de ego, ni de coña Mamacuevo, no puedes ganarme cuando me pongo serio Cuando te pones serio Me da igual, yo controlo como el hemisferio ¿Qué me dices? Yo tengo más flow y es que ya te dejo mis cicatrices Mira, las cicatrices no se ven O se marcan en tu piel como un tatuaje Deja de decir que no tienes nada de traje No tienes ni excusa, ponte vergas, no te trabes No me trabo, tú la cargas No me vengas así porque no me da la gana Loco, ¿dónde vas? Mírame, que no me miras la mirada Ya te he matado Lo que te intimido No ves que no entiendes ni lo que digo Te la rimo, suena adictivo Ves con un sonido Ahora yo no soy Santi, pero acabé contigo ¡Aplausos! ¡Qué buenas, chavales! Rápido, girado Listo, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante!